Música Nos ha dicho el señor presidente de la república en una de sus conversaciones diarias Ay, del país donde el presidente habla todos los días, decía alguien por ahí Que tenemos que permanecer en la situación en que estamos hasta el próximo 15 de julio Lo que no sabemos, y hay que decirlo con toda franqueza y desde el fondo del corazón Es cuáles eran esas reglas de juego que nos estaban y nos están rigiendo ahora ¿Alguien lo sabe? El que quiere salir a la calle, sale a la calle El que quiere ir a su trabajo, va a su trabajo El que quiere hacer lo que le parezca que deba hacer para ganarse el sustento O para adelantar su negocio, o simplemente para visitar a sus amigos, lo hace La confusión es total, el caos es absoluto El presidente dijo con toda claridad, vamos a seguir como estamos Lo que no dijo es como estábamos La última vez que se pretendió dar a conocer las reglas de juego que traemos Era muy fácil el asunto Está prohibido salir salvo treinta y tantas excepciones El pobre policía que está en la calle y que detiene a alguien y le pregunta Usted para dónde va, usted porque está en la calle Tendrá que mirar el catálogo de treinta y tantas excepciones a la regla de que no se puede salir Obviamente así es imposible Y esa imposibilidad se vio refrendada y multiplicada al infinito en el famoso día sin IVA Donde dijimos que habíamos hecho un oso peludo ante los ojos del mundo Porque claro, el hecho de hacer una rebaja del 20% En las ventas que todo el mundo apetece Especialmente de electrodomésticos y de asuntos suntuarios Produce un efecto Que se produjo Cinco o seis billones de pesos en ventas Ventas que estaban represadas En los últimos días nadie compraba esperando que llegaba el día sin IVA Y quién sabe si hoy alguien está esperando al próximo día sin IVA al 3 de julio para volver a comprar Y mientras tanto nadie estará comprando Es también otra pregunta que nos hacemos La respuesta es que las cosas no están claras Y no están claras porque a la gente la confunden Y a la gente la confunden porque le hablan demasiado Porque le dicen demasiado Porque le explican demasiado Y finalmente uno no sabe dónde está parado La señora alcaldesa de Bogotá nos tiene amenazados Con una circular roja o con una alarma roja o con cualquier cosa roja Que significa que volvemos a quedar enclaustrados Si es que llegamos al 75% de las camas ocupadas Estamos llegando al 70% pero es que llegaron más camas Y como llegaron más camas entonces nadie sabe tampoco dónde estamos Y cuándo va a llegar el momento del nuevo encerramiento Seamos claros Seamos francos El tenor general del espíritu de la gente es muy fácil No sabe dónde está parada El que se quiere cuidar E invitamos a todos nuestros oyentes a que se cuiden Por Dios Entiendan que esta es una enfermedad mortal Entiendan que es una enfermedad inhabilitante Entiendan que es de facilísima transmisión Y cuídense Pero cuídense por su cuenta No se cuiden porque el presidente les diga A, B o Z Porque finalmente nadie sabe De tantas cosas como dice el presidente Que está en vigor Y está en vigor con qué fuerza Si los policías pueden meter a la cárcel al que está infringiendo ¿Cuáles reglas? Que nadie conoce Que nadie sabe en definitiva cuáles son El día sin IVA fue una monstruosidad Se reactivaron los negocios Seguramente que sí Porque estaban paralizados Y estaban paralizados a la expectativa A la espera del día sin IVA Como seguramente ahora están paralizados Esperando el próximo día sin IVA Pero esa es otra cosa Hay que reactivar la economía Hay que abrir los espacios Todos estamos de acuerdo ¿Bajo cuáles reglas de juego? ¿Dentro de cuáles normas de comportamiento? El presidente en últimas Si es que entendimos bien Su última conversación Es decir la de ayer por la noche Porque siempre hay una última conversación El día anterior por la noche Dijo que todo dependía del comportamiento de cada uno Que la clave estaba en el sentido de responsabilidad de cada uno Entonces para qué tanta norma Y para qué tanta regla Y para qué tanta excepción Y para qué tanta policía Simplemente que cada uno haga lo que le parezca Lo que nos parece Lo que invitamos a todos nuestros oyentes A que hagan es que se cuiden Recordamos que hace muchísimos años Cuando se hablaba del terrible azote de la sífilis Que no tenía cura Que no tenía remedio Se decía Si no le temes a Dios Témele a la sífilis Pues ahora hay que decir Si no le temes a un gobierno Que no sabe cómo expresarle Teme Témele al coronavirus Por Dios Tengamos cuidado Por Dios No salgamos a la calle sin necesidad Por Dios Protejamos nuestra familia Protejamos nuestro ambiente Protejamos nuestra gente Cuidémonos por nosotros mismos No le permitamos el ingreso a nuestros hogares A desconocidos Porque uno no sabe si ese desconocido Es portador del virus Ni a un conocido tampoco Si es que tenemos dudas De cuáles sitios ha frecuentado Con cuáles personas se ha encontrado Si puede ser o no puede ser portador De un virus Que se expresa De la manera Más Traicionera Que se puede expresar Un enemigo Que es a través del silencio El coronavirus Asintomático El que no produce Efecto ninguno Eso significa que cualquiera Puede estar enfermo De coronavirus Cualquiera puede ser portador De la muerte De la inhabilidad De la tragedia Por Dios Cuidémonos Y no esperemos que el gobierno Nos diga como Cada uno Haga lo que le parezca Que deba hacer Y los invitamos A que le parezca a todos Que debe hacerlo elemental Cuidarse Estar en su casa No salir Mantener Todas las reglas iniciales Porque las reglas subsiguientes Las de las excepciones Esas son absolutamente Incomprensibles Estamos pues Entre varios fuegos Al mismo tiempo El coronavirus La crisis económica La necesidad de la apertura Y un gobierno Que habla Habla Y habla Y precisa Muy poco En definitiva Cada uno A cuidarse Cada uno A mantener Sus reglas De comportamiento Cada uno A saber Que tiene un amigo Un enemigo Mortal Que se llama Coronavirus Y a no fiarse De lo que le diga Un gobierno Que permite cosas Como las del día sin IVA Que fueron Definitivamente Como dicen los jóvenes Un oso Muy peludo Y a no fiarse No fiarse No fiarse Y a no fiarse